El presidente Rafael Correa y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, anunciaron que en mayo realizarán la entrega del puente sobre el río Mataje, cuya ejecución fue financiada por ambos gobiernos. El anuncio fue hecho durante el quinto gabinete binacional llevado a cabo en Guayaquil, en el que además se abordaron otros temas de interés. Hoy parecería que el 1 de marzo del 2008 es solo un espejismo en angostura. Por eso Ecuador y Colombia no han dejado de estrechar sus brazos durante el encuentro presidencial y quinto gabinete binacional en el Parque Histórico, donde se hizo un seguimiento a la interconexión eléctrica. Hemos sentado las bases para tener una relación mucho más fuerte, más provechosa, que como lo hemos dicho siempre, eso redunda en el bienestar de todos nuestros ciudadanos. Delegaciones de ambos gobiernos encabezadas por los cancilleres Long y Holguín permanecieron cuatro horas en la capilla del Hospicio Corazón de Jesús. Hay grandes avances, ¿no? Ha disminuido la tasa de homicidios, ha duplicado Colombia la presencia de fuerza pública en su frontera sur. Pero en una corta conferencia de prensa se aclaró que al margen del secreto sumarial no hay siete llaves, en el caso de Brecht. Lo que trata de posicionar cierta prensa, cierta oposición, es que el presidente oculta la lista. Primero el presidente constitucionalmente no está a cargo de la investigación, es el fiscal, ¿no? Tengo entendido que ya tiene la información sobre cómo se distribuyó esa plata y en el debido momento va a divulgar toda esa información después de acabar la investigación. Hablaron además de la importancia de que Quito sea la sede de las negociaciones para el proceso de paz con el ELN. Santos precisó además que la entrega de los niños de la guerrilla estará sujeta a una actualización. El grupo informó que eran 21, la casa de Nariño, 170. Es el proceso de terminar este fin de semana, entonces confiamos que cumplan con su palabra, como hemos venido insistiendo, y puedan proceder a entregar a sus niños. Luego a una tarima donde debían entrar ambas delegaciones para la foto oficial, antes de la advertencia del invierno. Con cámara de William Franco, informó Jorge Escobar.